Lo que hace este Felicito. Otra que le robaría las manos y el talento para tocar el piano. La próxima que venga a tocar, le vamos a decir. Por favor, mirá, te vamos a subir un piano. ¿Cuál querés? Vos decí, nos la marca, el peso, todo. Acá te lo ponemos para que pueda tocar. La próxima que... Para contemplar, ojo, eso se contempla, es como un buen arte. Hay que disfrutarlo y contemplarlo. Así que esperemos que nos guarde una entradita, ¿no? Ahí está. Un lugarcito. Ahí está, hay que ir temprano. A las nueve es la... Los primeros asientos quiero, porque no se escucha igual. Hay que ir temprano. No se escucha igual, yo no quiero atrás, quiero bailar. Tempranito, tempranito a las nueve arranca. Así que te vas un ratito antes y te ubicás en el mejor lugar, porque es por orden de llegada. Mirá, sacate una foto, pedí la autora, porque después cuando son famosos, tenés que vos araciar y decir, mirá, la conozco, la conocí, me entrevisté. Muestro esta entrevista yo. Obvio, sí. Y si la invitamos de vuelta después para que nos toque algo en vivo, mucho mejor. Bueno, no sé, vos vas a subir el piano por las escaleras. Ah, bueno. Ahí te voy a querer ver. Lo vemos, si no, desde abajo, desde la vereda. Me gusta. Uy, ¿sabés qué? Rompés el estereotipo por completo. La pones ahí en plena calle España que toque con un piano. Ahí está, mirá. Pero más para en el invierno. La hacemos viral, olvidás. Bueno, muy bien, sí. Puedo venir a tocar o tocar en la calle para el programa. No hay ningún problema. Bueno. Me gusta, viste, se prende. Me gustó, me gustó. Ahí está. Bien ahí, bien ahí. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, continuamos con ustedes. Charlie, veo que ya avanzaste un montón. Ya avanzaste un montón. Ya está, ya estamos listos. Contame un poquito para que las chicas, las señoras y también, ¿qué fue lo que hiciste? Porque no podemos ver el paso a paso de la base, pero bueno, ya teníamos el moldeado, el consejo con la planchita, la sonda. Muy bien. Hemos dado volumen. Bien. Hemos tomado atrás. A los costados lo hemos llevado para atrás. Ahora sí te puedes girar. Parar, si vos si querés parar. Parar. Ay, qué belleza. Si te querés parar, Eli, para que después te ponete de espaldas. Ahora, de espaldas, ponete de espaldas. Eso. Ay, qué hermoso. Miren qué lindo. Charlie, ¿en cuánto tiempo? Nada. En nada. ¿Diez minutos te demora? Lo que a veces te demora es preparar el cabello. Claro, el moldeado de antes decís vos, ¿no? Perfecto. Qué hermoso. Bien. Me encanta. Ahora, toma asiento. ¿Qué utilizaste, Charlie? Contanos qué materiales usaste para que las chicas vayan teniendo en casa y lo que no tengan que se puede comprar. Escribe y invisible. Muy bien. Y nada más. Nada más. Nada más que eso. Ahora, nosotros hemos tomado esta parte. Ahora vamos a ver que a este peinado, que es semi-recogido, lo vamos a transformar en secogido. Ah, me vas a hacer un doble peinado. Claro, total. Yo quiero ser asistente de chicas. Qué lindo esto. O sea que les podés dar las dos opciones. Las dos opciones. El semi-recogido o el recogido completo. Perfecto. Muy bien. Súper práctico. Esto es genial. Muchas veces una lo aprende por el trabajo, el medio en el que se desenvuelve. Yo aprendí a peinarme y hacerme todo eso así en el mundo de la moda. Sobre todo. Tenés que saber estar lista para cualquier ocasión. Me encanta. Charly, en este caso, repetimos, nada más que spray. Invisibles. Invisibles. Y el peine. Y un buen peine. Nada más. Bueno, Charly tiene peines cada uno de su tamaño. Tiene peines finos, tiene cepillos y demás para ir dividiendo el cabello. Pero bueno, si vos no lo tenés en casa, como este que está acá. Mirá, este. Agarrás la cola de otro peine y te vas separando, te vas dividiendo. Perfecto. Ahora pensame. El spray. Bueno, básico. Lo podemos comprar en cualquier distribuidora. Total. Donde vendan. En cualquier y cualquier, el que tenga en la mano. O sea, no hay problema por eso. No importa la marca. Porque en este caso, lo que estamos dándole es una solución a la mujer para que se peine en su casa. Entonces, esto está ideal. ¿Por qué? Porque estamos en plena época de eventos sociales. Egresados, cumpleaños de 15, casamientos, eventos de fiestas de fin de año, empresariales, laborales. Es súper práctico, es fácil de hacer. Como dijo Charly. Lo único que por ahí te puede demorar un poquito es el preparado del cabello. En este caso, Charly, ¿vos aconsejás que se pongan crema en jugada de acondicionador o solo shampoo neutro? No, lavarse con un shampoo neutro, sin acondicionador. Perfecto. Y dejarlo que se seque natural. Ahí se ahorran el tema del secado. Del secado. Para ahorrar un poco el daño, ¿no? Por la preparación. ¿Y algún otro consejo con respecto al largo del pelo? ¿Esto puede ser en cualquier tipo de largo o melena media? En cualquier tipo de largo. Después podemos hacer en algún momento algún peinado en pelo corto. Bien. Que parezca secogida, porque viste que a la mujer les cuesta y te dicen, no, pero no, tengo el pelo corto. Sí. Bueno, es que ahora está muy en tendencia. Veo muchas chicas jóvenes de vuelta cortándose el pelo tipo en los 90. Sí. Entonces, ahora que estamos en la época de la mayoría de las fiestas de egresado de las chicas, andan averiguando, preguntando, ¿cómo hago ahora que me corté el pelo y no me puedo hacer el peinado que quería antes cuando tenía el pelo largo? Es así. Y ahora en el pelo corto sí lo puedes hacer. Igual, ahí tenemos un montón de productos para asimilar, ¿no? El volumen del cabello y todo. Nosotros hemos tenido el batido, ¿bien? Sí, sí. Tomamos el mechón. Sí. Bien. Y vamos. Esto no se hace así, chicos. Y vamos enganchando. Bien. Qué buen truco. Con un solo mechón levantas completamente todo el peinado. Claro, porque la gracia es este. Sí. Tiramos. Batimos. Sí. Bien. Sí. Una vez que batimos ya tenemos el movimiento a la onda. Y ese es el que llevamos para arriba. Qué bueno. Acuérdense que es descontracturado los peinados. Sí. Mechazuel, das mucho volumen de vuelta. Está un movimiento. Más allá de que es un recogido ya más formal, pero no pierde para nada el eslogan del movimiento. Y se usa mucho esto, la flor hecha con el mismo pelo. Está muy en auge. Esto era muy de los 90. Volvió esto de hacer flores con el propio cabello. Ahí está el recogido. Espectacular. Me encanta. Siempre lo tratemos de abrir y levantar. Da un efecto de volumen impresionante. Esto está... Aparte está perfecto todo lo que es el comienzo, todo lo que es el volumen de adelante y de atrás es despamparante. No, Eli, te juro. Si te vieras, te quedas enamorada. Que quede suelto. Sí. Mechones. Mechones que cuelguen. Bien. Es divino. La verdad que esto está divino. Eli, te queda precioso. Mirá lo que es el perfil de ese peinado. Me encanta. Sí, me gusta. Eso te iba a preguntar, ¿verdad? Para también un peinado de boda. Sí, porque a esto le podías agregar tocado y demás. Es verdad, es verdad. Sí, con un tocado y no le pondría mucho porque ya con el detalle que le hiciste del pelo, es espectacular. Me encanta. Ahí lo pueden apreciar. Mirá, ¿y qué se demoró, Charlie? En total, 20 minutos. 20 minutos no mucho. Impresionante. Parate, Eli, y dale la espalda a la cámara. Sí, dale a la vuelta. Al revés. Dale la espalda a la cámara. Allá, allá, mirá. Ahí, eso, ahí. Qué lindo, Eli, te juro. Hermoso. Mirá, súper práctico. Fácil, con elementos que podés tener en casa. O sea, lo repetimos. Entonces, previo, el lavado con shampoo, ¿cierto, Charlie? El lavado con shampoo, sin acondicionador. Perfecto. Secado natural. Bien. Y, bueno, si tenés onda, o sea, usá esas ondas de recursos. Buenísimo. Entonces, porque hay muchas que tienen sus rulos. ¿Aman sus rulos, sus ondas naturales? Se puede hacer lo mismo usando el recurso de ondas. Espectacular. Muy bien. Y en el caso de que no, que vos prefieras armarlas, aconsejás el moldeado con planchita. Con planchita. Bueno, muchos colegas lo hacen con bucleadora para darle otro efecto. Pero va. Bueno, pero vos consejos propios, mejor con la planchita. Dura más. La planchita lo podés hacer tranquilamente. Sí. Sí, dura más. No, divino. Mirá lo que hacemos en 20 minutos. Es spray. Es importante a veces usar el producto de spray que no deje residuos. Bien. Buen consejo. Entonces, ¿cuál? ¿Cómo hacemos con eso? Tenés que buscarlo de marca. Bien. La marca es un producto que no te va a dejar residuos. Bien. Bien. Y, a ver, ¿qué nos preferimos con residuos, Charlie? Para que la gente entienda. Que no queda opaco y que no se encerra el cabello. Genial. Bien. Bien. Terminado el evento, te desalmazas el peinado, lo cepillas bien. Y no queda duro, digamos. No queda duro, no queda opaco y te quedan las ondas. Qué lindo, me encanta. Ese es un datazo para todas las mujeres para que sepamos comprar cuál es el spray indicado. Porque por ahí vas, compras uno que es muy costoso y te pasa este efecto que te queda laminado, duro en el pelo y te cuesta sacarte los hemisiles un poco más. Sí, muchísimo. Eso que acabas de mencionar. Sí, porque tiene muchas siliconas. Exacto, mucho plástico. En este caso, no. Este es casi sin parabenos, así que es genial por si lo quieren comprar. Cualquier cosa también se pueden comunicar con Charly, si querés que te haga este peinado espectacular para tu fiesta de egresados, casamiento, actividad social o una falsa boda. O por qué no un divorcio, se están poniendo muchos de moda y festijos de divorcio. Próximamente, si me caso me hago más la fiesta de divorcio que el casamiento. Y voy a ir bloqueada por Charly. Es más famosa la fiesta de divorcio que la fiesta de casamiento. Sí, se aprovecha más, se divierte, es más divertido. Porque tenés que poner súper diosa para festejar. Mirá lo diosa que dejó Charly a él. Charly, también puedo ver que le hiciste el make-up. Contame qué le hiciste, porque sé que también fue algo rápido. Es algo rápido, hicimos profundidad en lo que es ojos, le dimos luz en el párpado móvil. Y en la línea de agua del ojo trabajamos con algo de blanco. Y el delineado con sombra, que es lo que se está usando ahora. Sí, se dejó mucho por ahí el delineador líquido. Se usa más darle el efecto delineado con las sombras y jugar con los colores. Él y te ha dejado divina. Yo te aconsejo que te quedes así hasta mañana. Que duermas como las geishas, como decíamos en la pausa. Que duermas como las geishas para que tengas mañana así. Mientras no te dobles, está todo bien. Divina para la barra mañana. Esa es hoy nuestra modelo, sí. Más allá de que es nuestra productora también. Bien, y nuestra bartender, hoy ha sido de modelo. Contame tu experiencia. ¿Cómo lo viviste, Eli? ¿Te gustó? ¿Cómo? A ver, chicos, me dan un micrófono de palma si Eli nos cuenta también. A ver, aguardamos un segundito. Ahora sí, mirá. Mi compañero va a ser también de servicio técnico acá, de colaborador. Estoy de productora ahora. Saqué el micrófono, tomá. Muchas gracias. Ahí está, muchísimas gracias, Santi. La verdad que es fantástico. Para ser sincera, abajo en el camarín me estaba preparando Charlie y me estaba durmiendo. Porque tiene unas manos, tiene una delicadeza para tratar el pelo, para maquillar, para todo. La verdad que es fantástico. Así que muchísimas gracias, Charlie. Ya tengo todas las ideas listas. Ya tengo las dos opciones. Tengo las dos opciones. Si me voy, en todo caso, algún casamiento que se viene en los próximos casamientos. Tenemos un casamiento muy pronto. Cerquita. Muy cerquita. Sí, sí, falta poquito. Así que esta es una re opción porque hace mucho calor. Eso te iba a decir. El otro, el semi recogido a mí me encanta porque siempre se ve largo y te perfila mucho más al rostro. Pero en este caso es ideal porque es de día, el casamiento se usa mucho en los casamientos diurnos y hace mucho calor. Sí, totalmente. Igual, de todas maneras, el peinado que vos tienes ahora también se estila muchísimo. Sí, esto me encantó. Bueno, esto lo hizo Charlie en un ratito también, chicos. Miren lo que es esto. Hace magia, Charlie. Lo hizo en un ratitito y vuelve el volumen de los 90, las melenas medias, mucho volumen, exageración. Espero que se vea esta onda natural y también que sea espontáneo. Viste, antes se producía mucho más para darle ese efecto de resalte de glow, pero ahora es lo natural, pero que se note que hay trabajo. Nosotras que tenemos las ondas, los rulos, olvidate. Sí, nosotros tenemos rulos. Con esto salimos beneficiadísimos totalmente. A mí me encantan así, así como me los hizo Charlie. No me gustan esos rulos que se usan antes cuando cumplías 15 años, que por ahí se trabaja con bucleadora. Sí, sí, es diferente. Porque tiene una tendencia distinta. Pero bueno, a mí no me duran estas ondas y Charlie lo ha logrado. Yo tengo ese problema de cuando me voy a hacer ondas con la planchita, a veces no me salen. Es una realidad. Charlie, es buenísimo que un día nos enseñes a hacer las ondas porque eso nos pasa a todas las mujeres. Aprender a hacerse una onda con la planchita. Como decía, te sale perfecta un sobreblad y te vas a hacer la otra y qué desastre. Sí, cuesta, cuesta bastante. Pero bueno, yo estoy dispuesta a que después Charlie nos traiga esta propuesta como la de hoy, que nos enseñe a hacer un modelado o un look como este. Súper fácil, sencillo, que incluso lo podés usar como lo que yo me vine vestida o como hice Charlie para un evento social también y el maquillaje lo hice espectacular. Porque tanto para lookearme para hora de día como que yo voy después, me cambio el gloss y quedo para la noche. Y podés seguir tranquila para la noche. Exactamente. Totalmente. Y el cabello no tener acondicionador, se mantiene limpio y no hace grasitud. Perfecto. Entonces tranquilamente podés tenerlo dos días al peinado y medio. Es un tip, ¿no? Para que te dure más también el peinado. Y te dura más. Te dura más. Porque el pelo no está liviano, tiene cuerpo. Claro. Al no tener acondicionador, el cabello tiene cuerpo. Entonces como que la onda te dura más. Eso por ahí también está bueno que lo cuentes. Porque, ¿qué pasa? Muchas por ahí van con el pelo limpio en la pelu, ¿no? Se lavan, se ponen su shampoo, su crema de peinar o acondicionador, en este caso las que tenemos rulos. Cuando vas y te pregunta el peluquero, ¿no? El estilista, ¿te peinaste, te bañaste, todo? Sí, divina, perfecto. Y cuando te va a ser peinado no te dura. O no le sale la onda. Y cuál es el tema. Esto de que se aplicó el acondicionador. O la crema de peinado. Bueno, excelente. Me encantó este. Hoy el día estuvo espectacular. Me encantó. Onda y recogido. Viste que acá tuvimos la opción del semi recogido o el recogido. O el recogido. Y si no, bueno, suelto, así como es ahora. Vos tenés las dos opciones libres. Depende de tu estilo también, ¿no? Tu forma, tu gusto. Y obviamente cómo quieras resaltar. En este caso sí o sí vas a quedar divina. Si no lo comunicás, lo contactás a Charly para que Charly te haga cualquiera de estos looks. Porque si viene la época de los eventos y puedes quedar así de linda como Eli también. Y hoy por hoy la tendencia es eso. Muy descontracturados, despeinados. Sí, las mechas, muchas mechas al aire, suelta, todo. Bueno, Charly, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves. El próximo jueves. Bueno, vamos a tener algo sorpresa. Y veremos a ver qué traemos el próximo jueves. Bueno, así es. Charly nos sorprende con las tendencias, lo último en moda, peluquería, make-up y estilo. Quedate con de primera porque ya venimos. Vamos a una pequeñita pausa y seguimos con más programas. Dale. Chau. 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 Vení y juegué al rugby y acoge el alfiles. Entrenamiento martes a viernes. Info 124-486-2637. Sporting Club Alfiles, frente al Parque Rivadavia. Info 124-486-2637. Te presentamos IAPSERnet para descargar tus pólizas automotor y tarjeta de circulación. Ingresá desde tu celular en nuestra web y registrate. IAPSERSEGUROS.COM.AR A partir del primero de noviembre y hasta el 31 de marzo, se restringe el uso del agua potable, de 9 a 21 horas, en toda la provincia, todos los días de la semana, incluidos sábados, domingos y feriados. Se considera uso indebido a aquellas actividades que no son vitales, como lavado de veredas, riego de calles, jardines y arbolado en general, lavado de autos, llenado y reposición de agua en piletas o cualquier otro uso distinto al consumo humano. Denuncia irregularidades mandando mensajes al WhatsApp 264-50-644-444. Cuidar el agua es responsabilidad de todos.